Voy a subir un poquito Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Hola Contarles que estamos transmitiendo también por Instagram O sea, por Instagram y también por YouTube Por el canal Izarte, se pueden meter también Y después va a quedar grabado tanto en Instagram como en el canal Izarte Ya, así que de YouTube Así que pueden ver ahí ambas transmisiones Hola Lucre, ¿cómo estás? Qué bueno que la Mariel está contenta Hola Isabel Pilar Espínola, ¿cómo estás? La Espíndola Flor Moya, saludos, buenas, dice También Nora Aristizabal, dice Hola Paula Álvarez Dice hola Mucha gente saludando Ok Miriam Desde Río Gallegos, China TDF Muy buenas Hola Miri Flower, hola Maite, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Raquel Hola Watercolor, Ania, ¿cómo estás? Sí, un gusto verlas a todos Bueno, contarles que hoy día Ahí dice La Mary Flower dice que hoy día va a ir por YouTube Contarles y invitarlos a ¿Cómo se llama? A seguir este canal Y a poner, activar la campanita Para que puedan tener YouTube Y ahí puedan ver también Todas las transmisiones Que las hacemos, las grabamos aquí Mi marido me ayuda a grabarlas en HD Así que la pueden ver súper, súper bien Y eso Así que invitarlos a que se suscriban al canal Izarte en YouTube Rosa, bien aquí, muy buenas Muchos saludos a Grace Desde Salta, Argentina ¿Cuál es el canal de YouTube? El canal es Canal Izarte Tal cual Ahí lo van a encontrar Sale un logo como rosado Que sale Izarte Ahí lo pueden Me pueden encontrar Sale Es bien Típico el logo Y sale además como una Como una montaña Que es el El volcán de aquí De Villarrica Así que Eso, voy a invitarlos Mira, saludos desde Madrid Muchas felicitades Bienvenidas acá A todos Y a todas Bueno, contarles que hoy día Vamos a pintar este zorrito Es un zorro que tiene A su hijo O hija Su Lo ves, ¿no? Así que vamos a O sea, su Zorres No sería No sé cómo decirlo Ahí vamos a buscar el nombre En De un animal Del hijo del zorro Zorro Podríamos decir cachorro Ya Entonces ahí tenemos Que un Zorrito Cachorrito Tiene su cachorro Y tiene también Va a estar la madre ahí Con su Oji Su cachorrito De zorro ¿Ya? Y en la cría del zorro Se le dice Zorresnos Tal cual Zorresnos La chunte Ya Entonces como les contaba Vamos hoy día a pintar A este zorrito Les voy a mostrar acá La imagen Para que Lo podamos hacer Bueno, recuerden que Después de la clase Siempre Compartimos Con Me pueden etiquetar Es muy lindo Además que la imagen Es muy tierna Me gustó mucho Es muy muy bonita Si tengo las debo Un poco sucio Porque estaba basando El carboncillo Así que Les pido disculpas Pero se me ensuciaron Con el carbón Ya Entonces Vamos a ver ahora La imagen Del zorrito Que es lo que Vamos De la mamá zorrita Y de La El hijo Zorro Zorresnos Así Aprendiendo Nuevas palabras Saludos también Ahí a Bogotá Ahí está Vamos a apagar aquí Para que Me vea bien Ahí está Y ahí está Nuestro zorro La idea Es Que vamos a pintar Hoy día Tiene Los colores Más Como Marrones Tenemos El tono Ciena Tostada Tenemos También El ocre Que son muy Similares A los colores Que trabajamos La vez pasada Muy similares Y Tenemos blanco Gris Para este zorro Y además Vamos a tener Colores Más verdosos Para El Fondo Ya vamos a hacer Un fondo Como en humo Sobrehúmedo Hola Mar ¿Cómo estás? Vamos a pintar En el fondo Todos los tonos Como bastantes difuminados En la parte de atrás Y Arriba Adelante Vamos a trabajar Con Acuarela Y también Con lápices De colores Así que Ténganlos a la mano Cualquier lápiz De color Les sirve Ya no es necesario Que sean Ni profesionales Ni nada Por el estilo El que tengan En casa Incluso La caja básica De 12 También puede servir Porque son Muy colores Muy clásicos Muy típicos Los que vamos a Hola Hola Verito ¿Cómo estás? Ya Así que Vamos a pintar Este Esta mamá Zorrito Con su Hijo O su Sorrezno El cachorro Del zorro Ya Así que Vamos a preparar Primero los colores Como les contaba Un siena tostada Aquí tenemos Siena tostada Tenemos también Gris Por acá Bajo El hocico El hocico Vamos a tener Negro O gris De paint Tenemos Ocre Y tenemos También El color Un color Como más blanco Que lo podemos hacer Con el reserva Del color Que tenemos De papel Y también Podemos poner Algún poquito De jelly roll O de la TCT De colores Blanco Sí Gracias Muchas gracias Y Mónica Dice que es muy bellísimo Marina Angélica Carrido Dice Hola desde San Rafael Mendoza Un saludo Para allá También Bueno Contarles Que tenemos Nuevos cursos Comienzan ahora La primera semana De mayo Ya quedan Muy muy poquitos Cupos Vamos a tener Uno de flores Que vamos a pintar Un bouquet precioso Muy lindo Vamos a pintar También Que va a ser Una sola ilustración Esa es la idea Que sea una cosa Grande Bonita Vamos a pintar También Otro que va a ser De aves Y por último Tenemos Un curso de retrato Que es muy similar Al que hicimos antes El anterior Pero esta vez Van a ser Otros Otros Como se llama Modelos Ya que son De tres edades Diferentes Y etnias distintas Quisiera ser como Esos del Jelly Roll Siempre mencionas Donde lo compras Lo compras en cualquier Librería acá en Chile Y son marcas Sakura El mejor 05 01 O sea perdón El 1.0 Es el mejor Porque venden 1.08 Y ese El 08 No funciona bien Es mejor el 1.0 ¿Ya? Es como un lápiz Gel blanco ¿Ya? Así que mira Y saluda La Roca Teresita Desde Montevideo Ahí está Hola Tami Bueno Entonces Contarles que Se inscriban Al canal de Youtube Donde van a poder ver La transmisión En vivo Y también La pueden ver En HD Y también Contarles que Tenemos estos cursos nuevos Que se abren Comienzan ahora en mayo Así que ya quedan Los últimos últimos cupos Para las personas Que se quieran inscribir Y ¿Qué más? Eso Y bueno La visita que vamos a tener A Córdoba En Argentina La Primera No La última semana De julio Donde hay talleres Muy bonitos Donde vamos a trabajar Flores Paisaje Hola Amparito Y retrato Y además Tenemos el curso Que vamos a hacer En Let's Plan Donde vamos a tener Una maratón de acuarela En junio El 24 y 25 de junio Así que para que también Las personas que están En Santiago Puedan inscribirse Ya Entonces ahí tenemos Todos los datos Los avisos Salud ahí Desde Chile Dice Señita Génesis Bien Entonces Vamos ahora A comenzar Aquí tenemos el dibujo Ya Vamos a inscribir la luz Y la idea es que Entonces nosotros Vayamos pintando Nuestro zorro ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a preparar los colores Después vamos a Más o menos Ver la técnica Vamos a usar lápices De colores hoy día Como les decía El que tengan en casa Incluso los Los que tienen Sus hijos Funcionan bien Así que pueden trabajar Con ellos Y vamos a Trabajar con ambas técnicas Bien Entonces aquí Tengo el dibujo Traspasado Y Vamos a Ahora Ver los materiales Primero Antes de hacerlo Hola Lourdes ¿Cómo estás? Bien Vamos a trabajar hoy día Con un papel De acuarela Ya De la marca En este caso Es S M L T Art Es un papel De algodón 100% Prensado en frío Y tiene Tamaño A4 O sea Es como una especie De tamaño Carta Un poquito más Más largo Y un poquito más delgado Pero es un A4 Vamos a trabajar Con este papel Para hacer Este Este zorrito La familia De zorros Ya Ahí está Ahí saluda Alfonso Guzmán Hola Buenas tardes Que está En En YouTube Y Cami Umeres Buena Conecte desde YouTube Bienvenida Cami Bienvenido Alfonso Pariente mío Bien Entonces Vamos a trabajar Con este papel Vamos a trabajar Hoy día Con un mezclador Que puede ser Cualquier Puede ser Aquí yo tengo Uno de losa De cerámica Que es este Ya Yo lo voy a utilizar Acá tengo colores Que no sirven Que nos vamos a ver Cómo se Se pueden Hacer Son de hecho Lo mismo que trabajamos La clase pasada Así que Ahí les voy a enseñar Cómo mezclarlos Son muy similares Vamos a trabajar Con los pinceles Que hoy día Vamos a trabajar Con pinceles Algunos más gruesos Que otros Acá están Vamos a trabajar Hoy día Con un pincel Número 12 Un pincel Número 10 Acá está Pincel 10 Después Después nos vamos Con un 8 Pincel 8 Pincel Un pincel 6 Un 4 Un 4 Pincel 4 Buscándolo Un pincel 4 Pincel Número 4 Y después Ya un 2 Y para Los pelitos O las Los bigotes Hoy muchas gracias La medusa Leticia ¿Cómo estás? Saludos para ti Esos más menos Van a ser los pinceles Desde Puede ser Desde el 10 Hasta El 0 Ya O La idea es tener Uno grueso Uno intermedio Que puede ser un 6 Un 8 Y uno más chiquitito Que puede ser un 2 Con eso es suficiente Ya no es necesario Tener más Yo tengo acá más Porque de repente Los uso Pero más que esto No vamos a usar Ya siempre es recomendable Tener Algunos pinceles Que les ayuden Que sean Por ejemplo Para mí me gustan mucho Los que son pares Ya entonces voy Desde el 0 Hasta el 2 4 6 8 10 Con eso Más que suficiente Ya Ahí están Bueno como siempre Estamos con la música De Casio Toledo Este Pueden meterse A su Página O su canal De Youtube Donde tiene su música Y es una música Para relajarse Para poder trabajar Tranquilo Poder estar Concentrarse Así que Los invito a seguirlo Es muy bonito Casio Con doble S Toledo Tal cual Ya Así que Invitados Entonces tenemos Nuestros pinceles Nuestro mezclador Vamos ahora Por las acuarelas Hoy día Vamos a trabajar Con Mabart Ya hemos trabajado Últimamente con Mabart Que son estas acuarelas Chilenas Que las hace la La Mariana Las hace Las diseña aquí en Chile Las manda a hacer A otros lugares Pero Son Muy Muy bonitas Ya entonces Vamos a trabajar Acá con ellas Vamos a Trabajar Estas son Profesionales Pero tienen un precio Muy conveniente Así que Uno se asegura De la Resistencia a la luz Y De la calidad Hola Josefina Como estas Ahí Seret Martínez Que bonito Ese tipo de dinámica Si Es para que Aprovechemos De pintar todo Yo Lo disfruto mucho Entonces Estas son nuestras acuarelas Que vamos a trabajar Por ejemplo Vamos a trabajar Con qué color Es el ocre Que es este amarillo Como un poco más dorado Vamos a trabajar También con el color negro Que es este Vamos a trabajar Con un poco de rojo Con amarillo Amarillo limón Amarillo cadmio Que son estos dos amarillos Vamos a trabajar Con azul Para ir oscureciendo El azul cobalto En este caso Y vamos a trabajar Con algunos otros azules Para trabajar el fondo Hacer alguno más Más bonito Ya Eso con respecto Acuarelas Ya Más o menos Si tienen un siena tostada Fantástico Ese también Va a ayudar Y también tenemos Un tierra de sombra También funciona Ya Un tierra de sombra Tenemos también Agua Agua limpia Para pintar Y un tarro Con agua sucia O con agua nomás Que tengan ahí Para Para poder ir Limpiando su pincel Ya También tenemos Esta Que es un Masking tape O cinta De mascarar También la vamos a usar Para enmascarar El dibujo Y aún Y poder Como pegarlo O sujetarlo A una base Ya que puede ser Por ejemplo Una mesa Puede ser Una carpeta Puede ser Una base De madera Lo que ustedes tengan Yo Siempre Lo uso Uso este Hola Estela ¿Cómo estás? Siempre uso Este pedacito De madera Y lo Pongo En este pedazo Que es una De esta madera Como MDF O trupano Ya entonces Esto Más El masking tape El papel Los pinceles Un mezclador Que no tiene Por qué hacer esto Puede ser una Un plato De cerámica Funciona muy bien Agua Nuestras acuarelas Y además Necesitamos Un paño Mi pañito Estaba por acá Voy a ocuparlo Porque Aquí está El paño Puede ser una toalla vieja O por ejemplo esta Ya Y también Espera salar Un poco Me está Corteando Ahí Y también Toalla de papel Ya Si quieren Toalla de papel De esta de cocina Funciona súper bien Denle con esa Yo pueden también De pañuelo Cualquier tipo de papel Que sea absorbente Ya Entonces Con eso estamos Aquí dice Cami Son mejores Las acuarelas En tubitos ¿Cuál sería ¿Cuál sería la diferencia Entre esa acuarela Y las de tubo? La única diferencia Es que Estas Las que son De pastilla Lo que sucede Es que es más difícil Como sacar Ya en el sentido Que tienes que Humedecerla Ir de a poco Raspando Son más cómodas Para viajar Que las de tubo Porque tienes Al tiro Inmediatamente Digamos El color Listo Para trabajarlo No es como el tubo Que tienes que ir poniendo Cada uno De los colores Etcétera Entonces Eso es la Diferencia Pero Más allá Es la misma acuarela Solamente que Una está más seca Que la otra La otra Lo que tiene Agradable la de tubo Es que Está inmediatamente Funcionando Entonces Eso es muy cómodo Para la hora de pintar ¿Ya? Así que Ambas Son buenas Aquí es solamente Algo de gusto ¿Ya? Así que No se sientan Como que ¿Cuál es mejor? Las dos son iguales Son diferentes En el sentido Que una ya está Preparada Lista Y la otra Hay que Trasparla Un poco Y qué sé yo Pero es más fácil Para acarrear En el fondo La que está seca Que la que está mojada Es la única diferencia ¿Sí? Bien Entonces Ahí le contesté A la Cami Bien Vamos entonces Ahora a preparar Los colores ¿Sí? Ya vamos a dejar Nuestro dibujo Que siempre Lápiz grafito Es importante Tener una goma Ya para poder Borrar En el caso de Que tengamos Mucho grafito Ya es importante Una goma Para sacar Todo el exceso Vamos entonces Ahora a preparar Los colores Los colores Los colores Ah Se me olvidaba poner Vamos a usar también Lápices de colores Aquí yo tengo este Que es el El ocre tostado Vamos a usar También Un Que es como El típico color Marrón Como más rojizo Que traen las cajas Tenemos también Un color Marrón Más oscuro Además Vamos a usar El color Más como Ocre Ya Que es ese color Como Medio Amarillo Oro Que aquí está Este Vamos a usar También Un poquito De gris Que Acá por ejemplo Vamos a usar Los de Si tienen acuarelables O Tienen de los normales Usen cualquiera de los dos Yo voy a hacer una mezcla Entre ambos Ya acuarelables Y no acuarelables Este es un acuarelable Ya lo voy a usar Eso sí No como acuarelable Ya Ahí está Vamos a usar El lápiz negro Negro Y el blanco Ya Estos colores Son los que vamos a usar Y me gustaría Un amarillo Un amarillo Un amarillo Algo así Por ejemplo Que este es un amarillo Ocre Ya Estos van a ser Los colores De Los lápices de colores Ya El típico marrón Más rojizo Marrón más oscuro Si no tengo Amarillo Oro O este ocre Puedo usar el amarillo Más rojizo Que tenga El color gris Si no tengo gris Puedo usar un lápiz grafito El clásico Puedo usar un lápiz negro Si no tengo lápiz blanco No importa No es necesario Y algún Este también es un ocre Pero esos van a ser Los colores que vamos a usar Ya Ahí está Téngase un buen Sacapunta Ya Que ahí mi marido Me preguntaba Que está maestreando Entonces Ahí anda Construyendo Me dijo que si había Mucho ruido Que le avisara Ya Entonces Vamos ahora Con la Los colores Ahí Vamos a poner Nuestro Mezclador Ahí está Ya Siempre Cuando tengan acuarelas Lo ideal Este tipo de acuarelas Que son En pastilla Depende igual La marca Ya Pero Que se pintará Con colores Vamos a pintar Los pelitos Del Del zorro Primero vamos a dar Las primeras capas Como con mancha Y sobre eso Vamos a trabajar Con lápices De colores Algunos Del pelaje De este zorrito Ya Entonces Como les contaba Si ustedes Tienen Este tipo De acuarelas Que en el caso De las Mavar Son más bien Duras No son unas Acuarelas Que tienen mucha miel Las acuarelas Como por ejemplo Las White Knights O las Rosa O las Roman Schmal Tienen mucha Mucha Miel Entonces Están como siempre Activas Ya En el caso De las acuarelas Mavar Las Hotman Hay otras marcas Más Por ejemplo Las Agalo Y un montón De otras Que son más duras Entonces Lo que hay que hacer Es tomar Un de estos Que sirve También No es necesario Que usen esto mismo Que son estos Como aspersores de agua Pueden tomar Su mismo pincel Con agüita limpia Y ponerle una gotita A cada una De las De las pastillas Pero si tienen Esto es más sencillo Ya Entonces uno Las activa Con un poquito De agua Ya Como les decía Agua común y corriente De la llave Del grifo O si Si quieren Que les No sé A gente que le gusta Pintar con agua Dejida Pero da lo mismo Cualquiera de las dos Sirve Ya Entonces aquí tenemos Nuestras acuarelas Y nos vamos a ir ahora A trabajar los colores Hacer los colores Pintar Digamos que Armar estos colores Para el zorrito Y la mamá zorrita Y el hijo zorro ¿Qué más? Vamos entonces Con un pincel Que ustedes vean Que no sea muy bueno Ya Un pincel Que ustedes digan Este lo compré En un lugar Y me salió muy barato Muy económico Entonces usen ese Ya Para que no estropeen Sus pinceles buenos Ya Entonces aquí Aquí yo tengo este Que siempre lo uso Que es el Shooting Artist Brush Ya que es de China Es de una de las tiendas Que uno compra De las tiendas chinas Con ese Vamos entonces A trabajar los colores Aquí yo les voy a mostrar Como los armé Son los mismos De la clase anterior Entonces aquí Vamos a tener Este Ya Que es un siena tostada ¿Cómo se ve el siena tostada? Si es que yo no lo tengo En mi paleta Ya El siena tostada Ustedes toman rojo Que es este de aquí Rojo cadmio Ya Ponemos rojo El rojo cadmio Le vamos a agregar Un poco de azul Voy a usar Azul Cobalto Me queda una especie Como de violeta Un poco más Marrón Ya Y esto Y le pongo amarillo Amarillo limón Ya Le voy a poner Un poquito más De azul Y Ahora Un poquito más De amarillo Puedo usar El amarillo cadmio Y ahí Voy a conseguir Como un tono Más Parecido Como un Ladrillo Vamos a poner Un poquito más De rojo Para que nos quede Más rojizo Más agüita Y un poco más De amarillo Para conseguir Ese tono Parecido Al siena Tostada Ahí Y un poquito Más de azul Y ahí tenemos Este color Que es similar Al siena Tostada Es como un color Chocolate Pero más rojizo Ya más ladrillo Esa es la idea Incluso pueden poner Naranja Y ahí Les va a quedar Este tono Más similar Se los voy a mostrar Aquí en un papelito Para que Vean cómo funciona El color Este es nuestro Siena Tostada Lo tenemos Muy concentrado En este caso Está como una Consistencia De Casi Consistencia Tipo Casi crema Ya Entonces necesitamos Que sea más Hola Isa Esto es la clase Anterior Mira no Estamos haciendo Una clase nueva Pero los colores Son súper similares A los anteriores Entonces estamos Haciendo el mismo Color Que es el Siena Tostada Ya En el caso De que Tú tengas El siena Tostada No es necesario Que lo hagas Ya lo puedes Usar directo De tu Hola Alfredo ¿Cómo estás? Aquí está Alfredo Las invito A seguir su trabajo Es muy bonito Ahí está Alfredo Pardo Alfredo Bien Entonces tenemos Nuestro primer color Que es el Siena Tostada Después Nos vamos a ir Con el color Ocre Que como les contaba La clase pasada También hay Un color Ocre Que viene En las pastillas Viene En las acuarelas Que es este De aquí Que es como Un amarillo Oro Ahí está Se lo voy a poner Aquí Lo puedes usar Directo De tu pastilla ¿Sí? Ya Ahí está Muy concentrado Como una cremita Muy muy concentrado La idea es que Nosotros lo vamos a usar Menos concentrado Que esto Entonces Ponemos aquí El color Ocre En nuestra Paleta Raspamos La pastilla Hola Nat Oh Vale ¿Cómo estás? Tanto tiempo Que rico verte Ahí Alfredo Dice Buenas tardes Sí 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 Qué rico verte Vale Tantas lunas Ahí Entonces Ahí tenemos Este color Que es el Ocre ¿Ya? Le iremos Ponerle agua Para que quede Más Diluido Sí Esta la vale La vale Pinta de unos pajaritos Preciosos Ahí está El color Ocre De la consistencia Hola Mari ¿Cómo estás? Ahí también está la Mari De España También Hacer lindas Unos lindos vivos Para que también La puedan seguir a la Mari Ahí está Entonces Tenemos este Que va a ser Nuestro color Ocre ¿Ya? ¿Qué pasa si no tengo Ocre? Lo que puedes hacer Es usar el color Amarillo limón Que es ese amarillo Bien fuerte Que uno tiene en su paleta Que es como casi Un neón Y a ese Le pones un poco De violeta Si no tienes Violeta Lo que puedes usar Es un poquito De rojo Con azul ¿Ya? Y así Haces la mezcla De el color Ocre ¿Ya? Aquí está Nuestro color Ocre Bien Ya vamos a Por el siguiente Color Siguiente color Vamos a usar Un marrón Más oscurito ¿Ya? Que es El color Como más Tierra de sombra Ya en la clase pasada También lo hicimos Que es este Y la idea Es que ustedes Tomen Si tienen mucho De este Del color Siena Pueden tomar el Siena Un poquito Y a este Le ponen Más azul Y ahí Van a lograr Este tono Un poco Más Marrón Oscuro Si se va Muy al azul Le ponen Un poquito De amarillo ¿Ya? Y ahí Van a tener Un color Mucho más Parecido Mira aquí M.M. Larra Dice Hola Isa Soy Morela De Barcelona España Un saludo Para Barcelona Y para toda la gente Que está ahí Para ti Morela ¿Ya? Entonces ahí Tenemos nuestro color Más oscuro Un marrón Que hicimos Usando el mismo Siena tostada Que habíamos fabricado Con un poco más De azul Y un poquito De amarillo Ya ahí está Este que era Nuestro Siena tostada Que hicimos Con rojo Azul Amarillo Y le pusimos Más rojo Ya ahí está Y la idea Es que con esos colores Y además Vamos a usar Un negro O gris Ya entonces Acá Vamos a mostrar Este Fon gris O Pueden usar El gris Que tenga Su paleta Ya aquí Por ejemplo Este gris Es el que trae La paleta De Mavar Se las voy a mostrar Que se llama Gris plomo Ahí está Es muy bonito Para hacer El tono gris Acá se los muestro Aquí va Ven ahí está El gris Pueden usar S O Si es que No tienen Un gris Lo que pueden hacer Es tomar El color negro Que traiga su paleta Aquí tenemos El negro Ya Lo ponemos aquí Y le ponemos Una pizca De azul Yo tenía justo Aquí azul Le ponen un poquito De ese azul Cobalto O del azul Que tengan Y ahí pueden Tener un gris Que queda Muy bonito También Acá está Es un Como Un pseudo Gris De paint Es un gris También muy bonito Negro Con azul Ahí están Los colores Hola Isa Hoy miro Me perdí Ay no te creo Estaban las acorelas Maradentro.art No te puedo creer Qué horror Me muero Pero ánimo Ánimo Ahí vamos a Ánimo Te ánimo Porque espero Que las encuentres Ahí está Ya entonces Tenemos los colores Que vamos a usar hoy Que son el gris Y bueno El negro Directamente Que lo usamos De la pastilla Aquí está Aquí está el negro Vamos a poner aquí Directo Negro Completamente Negro Acá vamos a usar El de la Mavart Negro muy bonito Que hace Como unas pequeñas Mira ¿Cuáles de las profesionales Me recomiendas comprar? Hola Clau ¿Cómo estás? Mira Yo Si estás en Chile Te recomiendo Estas Las Mavart Están súper buenas Y sobre todo Que tienen muy buen precio Ya Y si no También te recomiendo Unas que me gustan mucho Son un poco más caras Pero son súper buenas Son las Romance Mal Son súper bonitas Tienen colores preciosos Granulan Lindas Son una maravilla Son un poco más caras Pero son buenas Las Mavart Son súper buenas Y son buenas El precio también es bueno Que eso Uno en el minuto Que quiere pintar Es muy importante También el precio Ya Entonces ahí tenemos El gris El negro El otro gris Que hicimos El siena tostada El marrón más oscuro Y ahora nos vamos Al fondo ¿Qué marca dijiste? Mavart Miren Se las voy a escribir Acá Ya Para Ahí me lo escribió Ah, gracias May bordadora Ella me lo escribió Ahí está Ya Es Esa es la marca Son de Cachiles Súper buenas Las venden en México Creo que también Y creo que también Las tienen en Argentina En Córdoba Las tienen Bien Entonces ahí tenemos Nuestros colores Nos vamos al fondo Ya al fondo Vamos a usar colores Como verde Y tenemos este verde Que es el verde Esmeralda O verde Viridian Ahí Al verde viridian Le vamos a poner Un poquito de azul Por ejemplo Azul ultramarino Ahí Y Vamos a poner Un poquito de El otro azul Que es el azul De Prusia Ahí Le vamos a poner Una pizca de amarillo Amarillo Un poco de amarillo Cadmio Para Ensuciar un poco Esta mezcla Ya Y entre medio Vamos a ir jugando Con este color ¿Cómo se hacía el gris? El gris cloud Mira Lo haces con El negro Y El color Azul Puedes elegir cualquiera Azul Ultramarino Azul Cobalto El que te guste más Cualquiera te sirve Para hacer ese gris Ya si es que no tienes El gris En tu paleta No hay ningún problema Ahí está la Clau Vega Lo dice Un millón de gracias Clau Bien Entonces ahí tenemos Ya nuestros colores Listos Aquí les pongo el verde Que es un verde Más Vamos a usar con otro Le vamos a poner Un poco de gris De paint Le vamos a poner Otros colores En el fondo Ya así que Para que no se compliquen Aquí Vamos a jugar con la paleta Nos vamos a tirar directo Para jugar Y pasar la llena En el fondo Y vamos a poner Un trabajo más Acotado Más como completo En el trabajo Del zorrito Del zorrito De su mamá Ya Ahí están nuestros colores Ahora vamos a practicar La técnica Entonces tomen un papel Que no sea muy bueno Puede ser alguno Que tengan La cual el mayor Tiene colores muy lindos Sí Me y bordadora Me encantan Buenas noches De España Celia ¿Cómo estás? Y son de buenísima calidad Sí, son súper buenas Muy, muy buenas Yo doy fe Bien Entonces vamos a practicar Algunas de las técnicas Primero vamos a practicar La del húmedo sobrehúmedo Donde vamos a ver Cómo vamos a hacer Las primeras capas De nuestro De nuestro zorrito Ya Entonces aquí Lavemos bien Nuestro pincel Yo tengo aquí Para lavar Lo lavamos muy bien Ahí está Pincel lavado Podríamos usar un 10 Para hacer Aquí La Clau Vegamon Gris de Paint Sí, ese Vamos entonces A tomar agua Ya Y vamos a practicar El húmedo sobrehúmedo Primero ponemos agua Ya Pongan agüita Aquí Siempre está la duda ¿Cuánta agua pongo? Ya Aquí es muy importante Ese es una de las preguntas Más importantes ¿Cuánta agua pongo? Lo ideal Es que ustedes pongan agua Ya En su papel Esto igual va a depender Del tipo de papel que tengan Ya Si ustedes tienen un papel Que es 100% celulosa El agua va a secar De una forma Un poco más Irregular ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Hola Francis Que nos manda salud Ahí desde YouTube ¿Qué quiere decir que es irregular? Que va a secar En un sector antes Y en otros después Por ejemplo Miren Aquí yo puse el agua Y en esta Es de 100% celulosa Está secando aquí Antes que acá ¿Ya? Y de hecho Se nota porque empieza A ponerse opaco ¿Ya? Entonces Si ustedes mueven su papel Van a ver el brillo Entonces Eso me va a indicar Que tengo que trabajar O que tengo que volver a humedecer ¿Ya? Para tener El sector húmedo sobre humo Lo importante es que esto quede Como una película De agua Y no me quede como una piscina ¿Ya? Si queda una piscina Ya quiere decir que Es mucho Entonces si tengo una piscina Yo absorbo Luego Con un pincel Ya voy a tomar Uno más pequeño Vamos a hacer una técnica Que es como De la mancha ¿Ya? ¿El gris de paint Tiene azul? Sí Gracias Hola Hola Ahí está la 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 Flavi Vía Acuareli Que es muy amorosa También Síganla Porque tienen unas cosas Muy lindas en YouTube Y Tendiente Una tienda maravillosa Que se llama Arte B Donde pueden encontrar Las acuarelas Mabar Pueden encontrar También Las acuarelas De Roman Schmal El Watch Himi Pueden encontrar Miles de cosas Y papeles espectaculares También Bien Entonces Tomamos nuestro color Que estamos sobre Nuestro húmedo Sobrehúmedo Mojamos el papel Y vamos a poner Diferentes manchitas Toquecitos Ya O por ejemplo Manchas con pinceladas ¿Ya? Y si se fijan Lo que va a pasar Es que La mancha Va a empezar a abrirse ¿Ya? Se empieza a poner Como peluda ¿Ya? Eso es lo normal Que pase cuando Un pigmento O una acuarela Es de buena calidad Se empieza como A abrir Hacerse paso Moverse En la En el agua ¿Ya? Entonces Después ¿Qué es lo que uno hace Para que esta mancha Si yo la quiero mantener Peludita La dejo tal cual Que se vaya abriendo sola Pero ¿Qué pasa si Se me abre demasiado? Entonces yo Tomo mi pincel Lo lavo Lo seco un poco ¿Ya? Lavo así Lo meto en mi agua Bueno, así se ve Lo meto en el agua Después Lo seco un poco Con mi toalla O mi papel Y después Con este pincel Que está más o menos seco Puedo trabajar las puntas Las orillas De mi mancha ¿Ya? No voy a meterme adentro Porque si me meto adentro Voy a dejar un hoyito En la mancha Y lo que yo quiero Es modelar solamente El contorno Entonces ¿Qué pasa si ya Al modelar Como he pasado Por el otro Todo el contorno Empiezo a pintar Se empieza Por ejemplo aquí Ya está pintando Entonces yo Lago mi pincel nuevamente Lo vuelvo a secar Y empiezo ahí A modelar La manchita Ya con el pincel Limpio Hola Yorca ¿Cómo estás? Qué rico llegó la Yorca Aide Aide 1227 Pregunta ¿Qué marca Corela recomienda Y qué tipo de papel? Mira Yo recomiendo Un papel que tenga Algodón Cualquiera que tenga Algodón ¿Cuál me gusta a mí Personalmente? Es el SMLT Art Que tiene 60 y 40 60% de algodón 40 de De celulosa Ese Lo amo Es mi papel favorito Otro que es muy bueno Es el SMLT Art 100% algodón También me encanta Y bueno Están los Que esos son Más económicos Y ya están Los otros papeles Como son Por ejemplo Los Hanemüele Que son súper buenos Están los Clairefontaine Que son espectaculares Siempre que tengan Un poquito de algodón Y ojalá Que tengan 300 gramos Mínimo ¿Ya? O 260 gramos Mínimo Eso en realidad Es lo mínimo 260 ¿Ya? Así que Ese como Como papel Acuarelas Me encantan las Mavart Encuentro que son espectaculares Precio de calidad increíble Los colores son maravillosos Me encantan las Roma Schmal Encuentro que son maravillosas Son Es como Es una Un lujo pintar con ellas A mí me fascina Son súper súper bonitas Colores preciosos Granulan increíbles Esas son las que van a gustar Si me preguntan Y Últimamente estoy pintando Casi con pura Mavart Y estoy pintando también Con la Senielier Que también me encanta Pero La acuarela Ya Esas son las que más me gustan Esa es la recomendación Bien Entonces teníamos Vamos a volver a utilizar Nuestro húmedo sobrehúmedo Vamos a poner El agua Pónganlo nuevamente Vean que no se transforma En una piscina Quiten el exceso Ahí Con el mismo pincel Toman después Su pincel Con pintura Ponen Manchitas Empiezan a abrirse En el agua Mientras más mojado esté Más Rápido O más se abre El pigmento Entonces luego Lavamos nuestro pincel Lo secamos Y nos vamos con la puntita Trabajando el control De la manchita Para que no Si es que no Queremos que quede peludo En el caso de nosotros Yo creo que lo vamos a dejar peludo Porque estamos haciendo Un Un Zorrito Ya Pero puede que en algunas secciones Necesitemos Suavizar un poco la mancha Entonces con el pincel seco O sea Húmedo No empapado Vamos a ir Modelando la mancha Cuando pinte Si ya empieza a pintar el pincel Ustedes lo vuelven a mojar Lo lavan Y vuelven a Hacer El mismo tratamiento ¿Sí? Dice Miriam Astorga Dice Hola Dice un poco trazada Pero feliz de conectar Saludos para ti también Rote Se cortó Aquí no se me había cortado No sé Veamos Ojalá que no Buenas tardes ¿Qué tipo de pincel recomiendas? Cualquier pincel Que sea De punta redonda Del número Del 0 1 O sea 0, 2, 4, 6 8 y 10 ¿Qué marca? Me encantan los Skoda Este es un Skoda De uno de mis favoritos Me encantan Los Princeton También me encantan Los Rafael Son súper buenos Y Esos son Yo diría Como los que más uso Sí Más menos Son los que más uso Me encantan Eso Ah Y los que son Me encantan Son los de Rose Merianco Los de la De las Esos son espectaculares También De chamán Son espectaculares Son ingleses Esto lo es Skoda Son españoles También son increíbles Los Muy buenos Muy muy buenos No es necesario Comprarse muchos Con que te compres Dos o tres Es suficiente Ya puedes tener De los otros También funcionan bien Ya Entonces Ahí tenemos La primera técnica De De la mancha Ya Nos vamos ahora Con el Para pintar el fondo Vamos a trabajar también Húmedo sobre húmedo Ahí por ejemplo Mojamos Y después con el pincel Vamos a tomar Por ejemplo El verde En este caso que teníamos Y vamos a ir dando Manchitas Y haciendo Así como Texturas Vamos a tomar por ejemplo El negro O el gris Y vamos a ir poniendo También sobre Este Verde Y vamos a ir jugando Y la idea es que esto se vaya Desarmando Se vaya poniendo De una forma Así más Más orgánica O como que parezca más Como que estuviese Un fondo Verde Difuminado Como lo hacen en la fotografía Ya Aquí dice Ah dice que La maricapique va a tener que salirse Porque está con poca Señal Y Celia García dice Una escoda Sin o sea Toda la vida El perla me encanta Sí Y duran muchísimo La escoda Es muy buena Así que Uno se asegura Que va a durar Eternidad Bien Entonces Nosotros primero dimos esto Ya la idea es que Sobre esto que vamos a trabajar Después de estar con nuestros lápices de colores Ya que Voy a usar este Que tiene un poquito más de punta Cuando esto esté seco Nosotros vamos a trabajar encima Tiene que estar súper seco Porque si no está seco Tienen que Se tiene que Se rompe el papel Entonces tiene que estar muy seco Vamos a secar con Con secador de velo Y sobre esto Nosotros vamos a trabajar Este tipo de línea Entonces Si se fijan acá Mi pincel Mi lápiz No está completamente afilado Entonces La línea Que produce una línea gruesa Ya La idea Es que siempre cuando Trabajemos con lápices de colores Tengamos una línea Más bien fina Para controlarlo En este caso Estoy trabajando con un prisma color El prisma color Es un lápiz Que es más blando Ya Entonces ¿Cómo se llama? Lo ideal Es que tenga buena punta ¿Cómo podemos hacer? Porque Estos lápices En general Cuando son lápices De buena calidad Que son profesionales Se acaban rápido Porque uno saca mucha punta Entonces lo ideal Es que ustedes En vez de tener un sacapunta Ya puedan tener Fuera de un sacapunta Digamos No solamente Sino que fuera de un sacapunta Es tener una lima Ya Una lija Que yo la tengo aquí Ya Cualquier lima de uñas Te sirve Ya aquí No hay como un Una Hoy no puedo No Puedes usar el que tú quieras Yo aquí tengo esta Que viene con los lápices de colores O sea Lápices de grafito Y con esta arima O lija Tú le haces así A tu lápiz No lo vas girando Y le vas sacando punta Ya Solamente A la mina Y no al lápiz completo Entonces así Puedes tener Una línea Línea fina Ya Vamos a ir Haciendo líneas finas Como de pelo Ya La idea es trabajar Esto Como un pelito En el caso de que ya Tú le hagas mucho Y ya no sale No te funciona Yo tengo los prados Son buenos también A mí me encantan Sí Ahí la de amarillo dice Que ama su prisma color Sí Me encanta Yo tengo El barroco Me fascina El de Escoda barroco Me encuentro que Es increíble Sirve hasta para borrar Es espectacular Y me encanta mucho Este Que es El Escoda Óptimo Es muy muy bonito Tengo varios Y este también me encanta Es el Versátil Si no me equivoco No, este es último también De Escoda También muy bueno En realidad A todos me gusta El perla también me gusta Depende de lo que uno quiera Pero diferente al gusto Ya entonces Miren Ahí Tenemos entonces El La lima Con esto vamos Ahí limando La punta del lápiz Para no Sacarle Parte del cuerpo Ya Y como les contaba Vamos a hacer con el lápiz Las líneas Que van a ir Haciendo Del Del pelaje Ya entonces Vamos a partir Aquí estoy con este Vamos a trabajar Con todos los colores Sobre las manchas Que hagamos En primera instancia Con el húmedo Sobre húmedo Ya entonces Así Van practicando La más Como Digamos que La forma más importante Que tienen que manejar Para el lápiz de color Es que ustedes Vamos a sacarle punta Nuevamente Vamos a hacer un Movimiento Donde ustedes Ponen el lápiz Y levantan rápido Ya al final Cosa que Cuando uno pinta así Eso termina Como muy duro Pero para que eso No pase así No quede eso duro Como un corte Muy brusco Muy abrupto Lo que vamos a hacer Es tomar el lápiz Y levantarlo Al final Vamos a hacer que la mano Fíjense mi mano Como lo hace Hago un movimiento Donde se mueve Y levanto Levanto Mi lápiz Al final Entonces queda Como un pelo Si se fijan La punta del pelito Esa es la idea Pero los prismacolor Tomo nota La idea La es que así Funciona mucho Para no Como decimos en Chile Echarse todos los lápiz Porque si no Uno termina con un lápiz De este portecito Y no son baratos Entonces hay que cuidarlos Contarles Estos prismacolor Los premier No son acuarelables Hay acuarelables Si Ya puedes usar acuarelables O no acuarelables Para esta clase No los vamos a acuarelar Ya en este caso Tengo uno Que es Alberto Durero O Aldrach Durere Lo voy a decir en alemán Porque habla un poquito De alemán Jawohl Entonces Alberg Dürer De Alberto Durero Estos son acuarelables De la Es De la marca Faber Caster Ya Estos si son acuarelables Pero no los vamos a usar Hoy día como acuarelables Los prismacolor No son acuarelables Y los policromos Que son también de Faber No son acuarelables Ya entonces Eh Puedes mezclarlos Si Si no los vas a trabajar Después como en agua Da lo mismo Puedes usar los que quieras Aquí tengo otro Que vamos a usar Que hoy día es El de Derwent Lightfast Tampoco es acuarelable Ya Pero también funciona Son súper ricos Así que uno puede mezclar Todos los lápices Que quiera Porque lo bueno Es que Eh Como se llama Hay diferentes colores Según la marca Entonces Los pigmentos son diferentes Bien Entonces tenemos Nuestras técnicas Uno Húmedo sobre húmedo Donde vamos a trabajar La mancha Después tenemos El lápiz Y este también Húmedo sobre húmedo Para trabajar El fondo Ya Y vamos a necesitar El que yo les comentaba Antes Que es este Ya El Jelly Roll Que lo usamos bastante Aquí está Son estos lápices Que son de gel Ya Son lápices gel Blanco En este caso Yo tengo El 08 Ya Que les comentaba Y tengo otro Que es el 01 Que estoy buscándolo acá Acá está 01 O sea Perdón 1.0 Ya Ahí está Los dos El 0.1 El 1.0 Y el 0.1 Acá Tengo que cambiar las tapas Ya Miren Ahí está El 0.8 Y el 1.0 ¿Cuál es la diferencia? Este Es el 0.8 Ya Cuando uno pinta Pasa que a veces Como que Pinta en un principio bien Pero después Como que Se le cuesta El 1.0 Es una línea Gruesa Fíjense Entonces Pinta súper bien Personalmente Me gusta más El 1.0 ¿Ya? Venden un set Donde vienen El 0.8 El 1 Y el 0.5 No se lo compren No vale la pena Porque el 0.5 Casi No lo van a usar Y es una pérdida de enero Entonces mejor Cómprese Inmediatamente Lo venden separados También Cómprese El 1.0 ¿Ya? Así No pierdan su plata Hola Iván ¿Cómo estás? ¿Ya? Entonces Este vamos a usarlo El 1.0 Que nos va a servir Para hacer líneas Para hacer pelitos El Jelly Roll Si no tienes Jelly Roll No hay problema Lo que puedes usar Es por ejemplo Lapis blanco Ya Si no tienes Lapis blanco Puedes usar acrílico Puedes usar Por ejemplo Témpera Incluso la misma Acuarela blanca ¿Ya? Así que Ahí no se preocupen Esa es la idea Ahí tenemos entonces Nuestros colores Nuestras técnicas ¿Sí? Cuéntenme cómo van Dedo hacia arriba Vamos bien Dedo hacia abajo Vamos más o menos Me van contando Para que empecemos a Ahora irnos a pintar ¿Cómo está? La coca Que mando salud Buenas tardes a todos Mientras tanto Yo les paso el aviso Tenemos nuestra Nuestros cursos De acuarela De los cursos largos Donde duran más o menos Dos meses Son entre ocho Diez Doce clases Una por semana De dos horas Y una de dos horas y media Donde vamos a estar pintando El primer curso Que estoy muy emocionada De hacerlo Es el del buquet de flores Porque vamos a pintar Un florero Con muchas Muchas flores Que son todas maravillosas Vamos a usar Las técnicas De la Acuarela botánica Y también De los lápices de colores Así que Maravilloso Ese me tiene Así lo quiero para mi casa Lista para la clase Me costó poder No N Poder dibujar el zorro Pero el oloraste Pues ya no Eso es lo importante Después tenemos Un curso de pajaritos Que vamos a pintar Diferentes aves Tres aves Usando acuarela Y también Otros con Solamente Con lápiz también De color Que está muy bonito Ese va a durar Ocho sesiones Y por último El que vamos a hacer De retrato Que son tres retratos De tres personas En diferentes edades Sí Son todos los cursos Online Siempre online Quedan grabados Así que los puedes ver Todas las veces que quieran Están disponibles Para siempre Ya Así que en ese caso No es como que Oh lo vi de la clase Se acabó Y nunca más lo pude ver No Es para siempre Lo puedes incluso Descargar a tu computador O a tu ordenador Y Además vamos a tener este Que son Como les contaba Tres edades Diferentes etnias Que es lo más entretenido Ya hemos pintado Aquí un señor Un viejito Estamos pintando una niñita Ahora terminando El primer curso Y ya partimos La próxima semana Primera semana De mayo Con el siguiente Así que Invitadas Invitados a eso A pintar Con Lo pasamos muy bien Un grupo muy muy lindo La gente es súper amorosa Así que La pasamos muy bien Bien Ahora entonces Descansa acá Un abrazo Marí Que estés muy bien Ahora entonces Vamos a pintar Ya Vamos a tomar El Papel Llegar nuestro papel Con El Zorrito Dibujado Ahí está Ahora Muy importante Es Buenas noches Un abrazo Marí Que duermas muy bien Mañana hay cole Así que Me imagino Preparándose para eso Yo también Estoy en la misma Bien Tomamos entonces Nuestro Nuestra cinta Nuestra cinta De enmascarar Ya Y lo que vamos a hacer Es tomar Cinta Ya Vamos a Cortarla Y luego la vamos a pegar Primero desde arriba Del papel Ya Pegamos a nuestra superficie Como les decía Puede ser Un papel Puede ser una carpeta Puede ser la mesa Mira Hola Belgrano Buenas tardes Qué lindo Buenos Aires Qué lindo Un abrazo para allá Para todas las personas De Argentina Buenas noches Marí Entonces ponemos aquí Primero Nuestro Nuestra cinta Y después nos vamos Hacia abajo Ahí Ponemos cinta Ahí Y ponemos acá Y ponemos acá La otra parte De la cinta Tenemos que intentar De que Esto Quede Lo más tenso posible Entonces Primero pegamos En el papel Y después estiramos Y después estiramos Hacia abajo Ahí está Pegamos muy bien Ya Ahora que ya tenemos Las dos partes De arriba y abajo Pegado Nos vamos con Los costados Ya Ahí Esto también Nos va a ayudar A encuadrar La imagen O encuadrar El dibujo Para tener Una Como Configuración O composición Más bonita Ahí está Ahí va Lo pegamos Y ahí tenemos Lista Nuestra Nuestro Zorro Pegado Nuestros zorritos Pegados A la A la superficie Que vamos a utilizar Péguenlo bien Con sus dedos Ayúdense Si no Con alguna cosita Como por ejemplo La punta de un lápiz Ya Para que quede bien pegado No tengan que pasar su dedo Ahí está Ahora entonces Vamos a tomar Una goma Estoy tratando de sacar La boca De la boca Aquí está Si calga Si Este se puede hacer Mira Puedes hacerlo a mano alzada O por ejemplo Puedes incluso Si quieres Puedes Usar Por ejemplo Imprimir Una Una imagen Y luego Le pones Grafito por atrás Y después lo puedes Traspasar O puedes usar la ventana Cuando lo pones En contra de la ventana Y funciona Puedes copiar Lo que tú quieras Ya Bien Entonces Tenemos acá la goma Con la goma Vamos a limpiar Vamos a limpiar Un poco El papel Si es que ha quedado Grafito volando Por ahí Limpiamos Esta es una goma Que es maleable Modelable Pero se puede usar Cualquier goma Ya Solo recomendación No hacer con la mano Encima Sino usar Siempre un pincel Seco Ya Para sacar Esa basurilla Que a veces queda ¿Cómo se calga? Mira Puedes por ejemplo Imprimir el dibujo Lo imprimes en tu computador Luego de eso O sea En tu impresora Luego de eso Lo pones en contra De la ventana ¿Ya? Y pones tu papel De acuarela encima Entonces allí Puedes traspasarlo Con eso Si no Lo otro Es que tú A un papel Al papel que donde tienes Tu dibujo Le hagas esto Le pasas Grafito Por atrás Ya El lápiz Que usas Para escribir Y luego Encima Cuando ya tienes El grafito Voy a buscar Acá el dibujo O sea ¿Dónde lo metí? Se me parece Mi dibujo Será otro Lo voy a mostrar aquí A ver si tengo otro Por ahí Me parece que no lo tengo Y lo que haces después Es encima Repasar Con el lápiz ¿Ya? Y ahí te queda Esto calcado También lo puedes hacer A mano alzada Y no hay problema Pero incluso También puedes imprimir Y de la impresión Después lo traspasasas Que le pita por detrás Con el grafito Y listo ¿Ya? Ahí Listo Entonces ahora Vamos Yo voy a tomar Este Esta misma goma Y voy a pasar por encima Del dibujo Del dibujo Ahí está Ahí Ya para que No quede tan sucio Tan lleno Ahí está Ahí va Listo Quedó marcado Pero no se nota tanto Ya no queda Tanto grafito Ahora entonces Nos vamos a ir primero A trabajar el fondo Ya al fondo Ya al fondo Para que cuando Después tengamos listo Nuestro zorro Nuestro zorrito Tengamos el fondo Y ya no haya Tanto problema Entonces vamos a partir Vamos a dar Un pequeña inclinación Le vamos a poner Una cosa abajo Por ejemplo Puede ser el masking tape Ya lo ponen abajo Aquí por ejemplo Yo puse la cajita De mavar Ahí Y le doy Una pequeña inclinación Luego de eso Vamos a tomar El pincel Vamos a tomar Un pincel 10 Pincel 8 Pincel 12 El que tengan Más grueso Y vamos a Humedecer Ya vamos a humedecer El fondo Ahí está El fondo Mi agua está un poquito Sucia Así que se ve Más Tengo otra agua limpia Pero por ahora No la necesito Me sirve un poquito De 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 esta Agua más Un poquito Teñida Con pigmento Total Es para el fondo Y va a tener Un color similar Entonces Voy poniendo acá Con mi pincel Veo el brillo Donde está El brillo Del agua Eso me va a indicar Donde puse el agua Ahí Ahí está Vamos ahí Ahí está Bien Ahora entonces Tomamos Los colores Que usamos Ya que por ejemplo Habíamos hecho Este verde Y vamos poniendo El verde Ponemos cerquita Ahí Pequeños toques Con el pincel Ahí Vamos a poner un poco De el gris Toques Con el gris Este gris Que hicimos Con azul Vamos poniendo En el fondo Ahí Y voy a poner Un poquito más Ahí Vamos poniendo En el fondo Vamos con el pincel Con cuidado Entramos Ahí En los pelitos Hacemos Que vaya entrando Con el pincel La punta De tu pincel Lo tomas De forma Perpendicular La mano Está Arriba Solamente Mueves tu muñeca Para poder hacer Que entre La punta De tu pincel Adentro Del dibujo Vamos moviendo El pincel Según como vaya El pelo Así Entras Hace que entres Hace que entre ahí La pintura A tu A tu Dibujo Aquí también Donde está El Surresno Aprendemos Todos los días Se aprende Una palabra Nueva Ahí Ahí está Con Lo que está Aquí De arriba Aquí por ejemplo Hay un sector Donde está Muy gruesa El agua Que es este Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a absorber Vamos a secar Nuestro pincel Y vamos a absorber Un poco ¿Ya? Y luego Vamos a Hacer Lo mismo Que entre La pintura Ahí Hacia El resto De la cabeza Ahí está ¿Ya? Ahí Termemos ya Nuestro fondo O por lo menos Nuestra primera capa De fondo Sí No se ve El lado derecho No se ve bien Lo voy a A ver si Lo puedo Ahí Me cuentan Si se ve mejor Ahí Cuesta que se ve El lado derecho No vamos a ver más Ahí está Sí Voy a subir Un poco Lo acá Ahí sí Ahí lo subí Un poquito Bien Entonces Ahí tenemos Ya la primera capa Donde trabajamos El fondo Ya Tenemos el fondo Y tenemos ya El El zorrito Ya Entonces Ahora Importante Secar Tenemos que secar Muy bien esta capa Ya Buenísimo Rosa Ay Rosa Cómo estás Cómo estás La ganadora La ganadora De nuestro desafío Vamos a tener un desafío Ya en En mayo Así que prepárense Porque se nos viene Desafío creativo Nuevamente Pero va a venir Un poco más difícil O más No más difícil Más entretenido Siempre lo difícil Más entretenido Bien Entonces Ahora Nos vamos a ir A secar Entonces secador de pelo Saquen su secador Y nos ponemos A secar Ya yo voy a sacar el mío Lo tengo aquí Me van contando Cómo les quedó Su fondo Vamos a encenderlo El pelo Vamos a secar Aquí Para las personas Me van contando aquí Hola feliz para todo Gracias la doctora Isabel Poso Excelente sea Un gusto pues Ya Aquí tenemos secador de pelo Me tiene Con una temperatura Digamos Ni tan caliente Y que la velocidad Del viento Tiene que ser suave Ya Entonces Pon uno suave Primero parten De más lejos Y después Se van acercando Secamos muy bien Si se va cortando El secador De repente funciona De repente no Porque está malo Ya No es porque Lo seque De alguna forma especial No Porque pobrecito Está muy viejito Se cambia muy bien Ahí Ahí me cuenta Cómo van Dice la Rosa Rosa me dice No dejen de participar En su desafío Excelente experiencia Que motiva La creatividad El trabajo En la acuarela Sí Es muy entretenido Uno de verdad Que lo disfruta Se cambia muy bien Se cambia muy bien Sí Analizarlo Analizarlo eso Bien Vamos entonces Ahora ya tenemos Seco Podemos trabajar El húmedo Sobrehúmedo De el zorrito Ya Entonces Aquí vamos a necesitar Agua limpia Agua limpia Nuestro pincel Lo tenemos que lavar El mismo grueso Que estábamos usando Lo lavamos muy bien Seguenlo Lávenlo En su agüita Y luego vamos a necesitar El pincel Con agua limpia Vamos a humedecer Ya El Vamos a humedecer Casi todo El zorrito Ya Entonces Primero vamos a partir Humedeciendo En la cara Ya Que es lo que no vamos a humedecer De la cara Solamente los ojos Ya Entonces vamos acá Los ojos Y la nariz La nariz También la vamos a dejar Pero vamos a humedecer Todo el contorno Del rost De los ojitos El contorno De la boca Vamos a dejar Aquí Una zona Sin pintar Donde va El hocico Ya donde va Toda esta zona acá Porque esa parte No tiene colores blancas El resto Lo vamos a pintar Porque Vamos a trabajar Con el color ocre Ya Así que aquí Vamos a Humedecer Nos van por aquí Por el contorno La boca No la vamos a trabajar Eso va a ir con gris Después Entonces Aquí bajamos Dejamos toda esta zona Amalanca Ahí Vamos Mujando Acá Nos vamos hacia Hacia allá Vamos por el contorno De la cabeza Vamos a trabajar Primero la cabeza Patrón Que le pego Le pego allá A youtube En el En el En el En el Vamos entonces Aquí Solo la cabeza Primero Evitamos Los ojos Evitamos La El hocico De la parte más Blanca La vamos a reservar Y nos vamos aquí Al contorno De la cabeza Y aquí Donde se mete Las orejitas Vamos a poner Un poco En la oreja Aquí Sobre todo En la parte más De arriba Ahí Y aquí Vamos a poner Donde comienza La oreja Ya Vamos a ir Mojando Vamos acá Vamos aquí La cabeza Ahí está Vamos a revisar Que esté Húmedo Vamos a ir viendo Que se mantenga La humedad Déjense Que esté Mojado Ahí está Yo me voy a pasar Ahora para la oreja Vamos a avanzar Un poquito Por la oreja Aquí Vamos por acá Ahí está La empujamos Fíjense En el brillo Ahí está el brillo Quiere decir Que eso está Húmedo Fíjense ahí Que vaya brillando Ahora entonces Mira Yo por la tarde Ojitos Están haciendo ojitos Hace mucho Sí Yo lo quiero probar Algún día Ojalá que ahí podamos Bien Entonces ahora Nos vamos con nuestros colores Primero partimos Con el color ocre Ese amarillo Oro Entonces tomamos Nuestro amarillo Y vamos a poner Este color En algunas partes Entonces partimos Pincel grueso Vamos aquí Manchitas Manchita Ahí Vamos aquí abajo Vamos por aquí Vamos dando por acá Por acá Aquí Cerca de Las De los ojitos Aquí 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 vamos a poner Un poquito Abajo de los ojos Aquí Ahí Hacemos que Se mueva el pigmento Pueden moverlo Digamos Se puede Como dar Una pequeña inclinación Y avanzamos Por aquí Abansamos por aquí Bajo el otro ojo Contorno Ahí Vamos por aquí Vamos también Por aquí Y acá Vamos por esta zona De la oreja Acá 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 Ahí está Vamos ahora A lavar Nuestro pincel ¿Qué marca de número De papel Usas? Uso un SMLT ARC 300 gramos De De 100% Algodón Ya entonces Ahora Lavamos nuestro pincel Y vamos a quitar Un poco de De Color Así levantamos color Entonces Lavo el pincel Lo seco Y absorbo Ya Lavo el pincel Lo seco Y absorbo Ahí Así Una forma de quitar color De levantar color Ahí está Vamos a quitar también Un poquito de color En esta zona Lavamos Pincel Secamos Y absorbemos Ahí Aquí si tu papel Es un poco de Tiene mucha celulosa Y tiene poco algodón O no tiene algodón Hazlo con más cuidado Porque es un papel Que es un poco más frágil Ya entonces Tienes que tener más cuidado Aquí Nos vamos arriba Quitamos un poco Lavamos el pincel Nos vamos aquí Quitamos un poco de color Lo mismo por acá Lavamos el pincel Secamos Levantamos El color Vamos aquí Ahí está Levantamos un poquito Ahí está Nuestro Nuestro Primer Primera capa En esta zona Vamos ahora Al cuerpo Entonces Hola Amparil Nos vamos aquí Al cuerpo Vamos a quitar al zorrito A la zorrita Mamá Con su hijo Zorrito Su zorrezno Ese zorrezno Ese zorrezno El hijo de la madre De la De la De la ¿Cómo se llama? Mamá Del zorro Que acá en Chile No se puede decir Muy fea la palabra Acá en Chile Yo le digo La mamá Zor Sí No se puede decir Ahí Vamos por aquí Vamos a poner Un poco de agua Ya Dejamos al zorrezno Aquí Reservado Y vamos con El pincel Haciendo pequeñas líneas Así como que Entran Ahí Y vamos mojando Ya Vamos a tomar nuevamente Nuestro color Ocre Y el lamparo Cerrido Ya vamos ahí Ponemos En la zona de aquí Vamos por aquí Pequeñas Pinceladas Nos vamos ahora Aquí Pinceladas Largas Con el color Ocre Vamos por acá También Vamos también Vamos a lavar Vamos a lavar Nuestro pincel Muchas gracias Que amorosa Sara Pereira Ahora Lavamos el pincel Vamos a secarlo Y vamos a mover El contorno En las manchitas Como lo vimos En los ejercicios Hacemos lo mismo Hacemos lo mismo acá Ahí Así vamos como suavizando Esta mancha Ahí Perdónenme si se siente Es mi Mario Trabajando con un salado Ahí Por aquí Por aquí también Ahí está Y tenemos nuestro zorro Nuestra madre zorro Listo Esta primera capa Hola Coco ¿Cómo estás Rosita? Un abrazo para ti Ahí tenemos nuestro Nuestra primera capa De nuestra madre Zorrita Vamos a después Trabajar el zorrito Más pequeño Ya Porque tiene otro color Entonces O digamos otro Como vamos a hacerlo Más diluido Vamos a secar esta capa Que quede muy 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 seca Ya Y nos vamos A seguir trabajando Ya entonces Me cuentan cómo van Mientras vamos secando Si vamos bien De base arriba Si vamos mal Hacia abajo Me sé Trabajar la primera vez En tu clase He aprendido mucho Son alegros Con tío Van La Foxy Sí Mira Me gusta más Porque en Chile No Es medio feo El nombre De la hembra Del zorro Por eso mejor Me decimos la Foxy Me gustó Una Foxy Lady Muy bonito Foxy Entonces así Vamos secando muy bien Me cuentan cómo van En YouTube Ahí están Se los pintaremos Mañana Me dicen La Foxy Muchas gracias Por su traducción Dicen La Foxy Acuérdense Que pueden seguir También El canal de YouTube Activar la campanita Porque grabamos Y queda todo grabado En HD Ay qué bueno Al matelar Va feliz Que en España También suena mal Ay qué bueno Me alegro Ya Digamos Foxy Vamos entonces Seguimos muy bien Ahí Entonces bueno Lo importante Es que sequen Aquí todavía Les falta un poquito Ustedes Como uno nota Si les falta o no Porque Lo que no está mojado Lo que no mojamos Que es esto Debiera estar A la misma temperatura Que aquí Si la temperatura Es diferente Aquí está más frío Quiere decir Que falta un poco De secado Y entonces Vamos a secar Un poco más Porque si no Se nos va a levantar La acuarela No debería Aunque así Sí, ¿cierto? Estoy de acuerdo Con Celia Si no debiera Pero es aquí Y miren Que mamá Es amorosa Con nuestro relo Seca muy bien Ahí me cuentan Como mamá Bien La Judy va bien La anchura bien La medusa La medusa Leticia También Estamos bien Entonces Súper Segamos muy bien Ya Entonces Ya tenemos Nuestra primera capa Seca Revisen Con su dedo Por detrás Idealmente Para no dejar Manchado Con grasa Del dedo Porque a veces Sucede que los dedos Se ponen muy grasos Y entonces Ahora nos vamos Vamos a ir Con el siguiente color Que es el color Siena tostada Entonces Otra vez Lavamos nuestro pincel Grueso Para mojar Para hacer El húmedo Sobrehúmedo Vamos a tomar El color Perdón El agua Ya Tomen su agua Limpia Y vamos a poner Y vamos a poner En algunas zonas Esta húmeda Entonces partimos aquí La zona de la cabeza Arriba Luego Vamos a continuar Por aquí En la zona de los ojos Entre los ojos Y bajamos Ahí Luego Esto va a continuar Hacia acá Hacia el hocico Y bajo el ojo Bajo el otro ojo Aquí Tenemos una Pequeña cantidad Nos vamos también Aquí abajo De la oreja Aquí También en la orejita Aquí por ejemplo Tengo mucha agua Entonces puedo ocupar Esa misma agua Para Para usarla Y no tener que quitarla Restregando Vamos aquí Nos vamos nuevamente A la orejita Vamos a quitar aquí un poco Ahí Aquí Vamos avanzando Con agüita Para trabajar Esta zona Aquí vamos a poner En el hocico completo Ya Eso sí Vamos a hacerlo Con cuidado Vamos a tomar El pincel Que avance El agua Muy suavemente Lo mismo por aquí Vamos a hacer Que avance el agua Pero Suave Ya Vamos a pintar Primero la zona De la cabeza Entonces ahora Tomamos el color 100 al tratado Vamos a tomar Un pincel Un poco más pequeño En este caso Tenemos un pincel Número 8 Vamos con un 10 Vamos con un 8 Ciena tostada Este ¿Se acuerdan? Ya ¿Qué dice? Cuando colocas el agua encima No se despinta No Si está seco No se debiera despintar Porque la acuarela Se asienta Se pega Por la goma Arábiga Entonces ya El pigmento Queda ahí Sujeto Si es que está mojado Si se te va a correr Eso es súper importante Que si está húmedo Antes de aplicar la capa Se te va a arrancar Para todos lados Se te mueve Entonces hay colores También que se mueven Más que otros Por ejemplo En los azules El azul ultramar Ese cuesta fijar Es más difícil Ya entonces Pusimos el agua Nos vamos con el Ciena tostado Que era este color Más rojo Más café de rojizo Y vamos a poner En algunas secciones Aquí Ojo Siempre el pincel Tenemos que tenerlo Listo para lavar Cuando conviene Pintar con el plano Inclinado O vertical Mira Cuando Yo por lo menos Por lo general Trabajo con un poco De inclinación Siempre es bueno Porque el pigmento Así tiende a bajar Ya usamos la gravedad Cuando puedes trabajar Con plano Así digamos Totalmente plano De repente Yo lo hago con las flores Las flores Necesito un poco más De De Como se dice Como se dice Que no se mueva tanto El color Ahí lo hago Sin tanta inclinación Si se te salió Quiere decir Que estaba húmedo Ya tienes que Asegurarse bien De que está seco Vamos entonces Con nuestro Ciena tostada Nos vamos A la zona Aquí del ojito Ahí Ponemos acá Aquí Ahora Ahora lavamos Nuestro pincel Secamos Un poquito de agua Y nos vamos A la manchita Ahí Vamos Otra vez Tomamos Ciena tostada Vamos aquí Cerca De Del ojo Toques Luego Lavamos el pincel Tenía la misma duda Dice ¿Cuándo conviene Pintar Con plan inclinado? ¿Hay una pregunta De las clases Que han grabado? Sí Las clases Siempre quedan grabadas Y estamos grabando También ahora En el canal de YouTube En HD Así que lo van a poder ver ahí Y como les contaba Los invito a suscribirse Al canal Porque queda muy bonita La grabación Queda muy buena Aquí Ponemos más ¿Lista? Hola Laurita Hola mamá Nos vamos ahora A entre los ojos Aquí Si empiezan a ver Que se les empieza a secar A veces pasa Toman agua Ya Y vamos Mojando Vamos hacia abajo Estiramos el color Ahí Ahí Con el pincel Ahí Ahí Vamos a Dar Un poquito De agua Si ven Que está secándose Ponemos más agüita Vamos a poner acá Vámonos a la oreja Nuevamente Por ahí Tomamos nuestra Ociena tostada Y nos vamos Acá A la zona De la oreja Ahí Si está muy seco Ponemos más agüita Ahí Vamos a poner acá Ahí Ponemos agüita Ahí Más ciena tostada Si es necesario Vamos a poner por aquí Ahí Ahí Y ahí Lavamos el pincel ¿Cierto? Se va formando Y falta todavía el lápiz de color Ahí Wow Ahí van a ver Se ve muy bonito Vamos ahí Trabajando con la manchita Tomamos más Aquí Ponemos acá Unas manchitas Vamos a humedecer Ay Perdón Le pegué al 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 micrófono de YouTube Lo siento chicos De YouTube Ahí Vamos mojando Ahí vamos 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 dando Estos tonos Por aquí Nos damos aquí también Humedecemos Pincel Con tono de la manchita Si empieza a pintar Lago Vamos aquí también Ahí va Vamos a mojar Aquí un poco más Agüita Ahí está Nos vamos ahora A trabajar Aquí con un poquito Más de siena Acá tenemos Una manchita Tomamos agua Ahí está Y ya Nos vamos también Ponemos un poco de agua Puede ser con el mismo pincel Un poco de siena Ahí Ahí Lo hacen como cejas Y vamos moviendo La pincelada Ya Ahí Nuevamente Ahí va Vamos a tomar un poquito Más de ocre Vamos a poner por aquí La zona de la oreja Un poquito más De bucle En el otro lado Ahí Ahí está Y ahora nos vamos al cuerpo Con el siena tostada Hola ¿Cómo está? Ahí está Ahí está Los chicos de la pincelería ¿Cómo están? Oye Tienen cosas tan bonitas En su tienda Por si ustedes son de Chile Se los Se los Recomiendo 100% Acuarelas Tienen los pinceles Que amo El canal de YouTube Cata Se llama Izarte ¿Cómo te guías Para poner cada color? Con la imagen Que está La pueden ver En el En el Instagram Ahí está Lo pueden Ver ahí Van viendo Cómo se van Poniendo los colores ¿Ya? Yo se las mostré Al principio De la clase Pero La pueden ver ahí La pueden sacar Una Patallazo Así que no hay problema Sí Por ahí Los amigos De la pincelería Están Increíles sus productos Tienen Los maravillosos Pinceles De la Rus Merianco Son los únicos Aquí en Chile Y además Tienen las Las acuerdas Rosas Son de Ucrania Son maravillosas Maravillosas Rosa Rosa Está maravillosa Igual Y ponemos Nuestro Nuestro Siena tostada Nos vamos aquí Debajo De El zorrito Ahí Se los muestro Para que se vea bien Ahí Acá Tenemos un poquito De la oscuridad Tenemos por aquí Y por acá Hay unos toquecillos También De siena Luego Pincel C El pincel Lo humedece Lo lavamos Lo secamos Y vamos moviendo La mancha Por aquí también Vamos moviendo la manchita Y nos queda En esta zona De acá Donde vamos A humedecer Ay gracias Muchas gracias A los amigos La pincel Sí Son muy lindos Estos zorritos Vamos filtrando Acá Ponemos un poquito De siena Ahí está Ahí está Y por aquí Entonces ahora Lo que tenemos que hacer Es Secar Esta capa También ¿Ya? Entonces Aquí Vamos a secar ¿Ya? Me cuentan Cómo van Vamos a secar También Esta capita Bien seca Secador de pelo Ahí está Aquí por ejemplo Me di cuenta Que había un Trabajo Un tema Entonces Lavamos Pincel Porque queremos Que sea algo Suave Es algo tan duro Entonces con agüita Suavizamos Sequen bien Me cuentan Ahí cómo van Vamos a secar Bien Salpimos desde arriba Y luego Vamos a secar Para secar Ahí Aquí Estén bien Partidas Yo estoy aquí Dice Que le tengo A un Me cuentan Me cuentan Que están en YouTube Sí Se ve Como decía HD Ahí va bien Marvy Va bien Kate Cate Una ansia También va bien Así que Me van contando Cómo les va Me queda El gris Vamos a trabajar Y después Nos toca También trabajar Un poquito De gris Y otro Un poquito De otro Secamos bien Muy bien Muy bien Extremamente Aquí han invertido En el tiempo Me fue invertido ¿Cierto? Así es Sebastián Nada mejor Que Descansa De Pinchar Vamos ahí Secamos bien Bien Ya Cuando ya lo tenga Seco Fijamos Le falta un poquito En este caso Pero tenemos que Secar un poco más Porque no nos puede Quedar Mojado Ya Porque si quieres No podemos dar La siguiente capa Seque muy bien Siempre va a costar Un poco secar Ya la segunda capa La tercera capa Porque ya está más mojado Entonces se va a demorar Un poquito Ya Entonces aquí Con paciencia Con amor Muchas gracias Rosa ¿Cierto Cátea? Que es mucho mejor Pintar en grupo Después cuando terminen Me suben Pueden etiquetarme Con arrovisarte 2020 real Y ahí Tenemos para Para ¿Cómo se llama? Para Para compartir Todo lo que pintaron Pueden subirlo A su historia Y como les contaba Ya En mayo Vamos a comenzar Con el siguiente desafío Creativo Donde vamos a tener Tres elementos Y trabajar Con Antes eran dos Ahora hace tres Ahí va Ahí está Súper Vemos Ahí ya está Sequito Hola Mestica Pintora ¿Cómo estás? Bien Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es continuar Ya Con el siguiente color Que es el gris Para este gris Vamos a trabajar Nuevamente Con el húmedo Sobrehúmedo Ya entonces Tomamos aquí Agua Y vamos a mojar Donde vemos Que está este gris Que es principalmente En esta zona de aquí Zona de aquí De abajo De El Donde está Estos grises Donde está Toda la parte De los blancos También Ahí Vamos a mojar Toda esta parte Ahí Tenemos también Un poco de gris En la zona De los De La oreja Ahí Adentro De la orejita Tenemos el gris Ya Acá Y también Por aquí Después vamos a pintar A nuestro Sorrezno Ya Entonces aquí Pintamos Esta parte Con agüita Ahí Y entonces Ahora nos vamos Con el gris Vamos a trabajar Con un pincel Un poco más pequeño Antes estábamos Con un 8 Nos vamos ahora Con un 6 Vamos a trabajar Con el gris Le ponemos agüita Si está un poco Desactivado A veces pasa Que se empiezan A secar Gracias MTR Ahí está Tomamos nuestro gris Ahí está Y con el gris Vamos a dar Vamos a pintar En algunas zonas Vamos a buscar Aquí un poquito más La zona de la nariz Y vamos a poner Unas que otras manchitas Vamos a diluir Un poquito Aquí Ahí va Aquí también Tenemos un poco más de gris Si ustedes ven Que les falta agua Pongan Siempre estar aquí Con el pincel Con agua Entrando ahí También tenemos Un poquito por acá Cerca del ojo Ahí Tomamos agua Nos vamos a la zona Aquí de abajo Del hocico Tenemos ahí Un poquito Un poco de agua Aquí Tomamos el gris Ahí También por acá Nos vamos aquí Abajito Donde el gris Está más concentrado Ponemos un poco más de agua Así que se ha secado Tomen agüita Y vamos con el gris Que no esté muy concentrado Un poco cuidado De el gris También por acá También por acá Vamos dando Miseladas con forma De pelitos Ahí salió mucho Entonces Vamos a quitar Con agua Se puede quitar esas cosas Que De repente nos equivocamos Ahí vamos suavizando Vamos a suavizar Aquí también Entra un poquito A la nariz Entonces O a la A la Se me olvidó El nombre de la nariz De los perros De los zorros Se llama La Uy Se me olvidó ¿Cómo se me olvidó? Por Dios Sí, ya se asoma La mamá zorrita ¿Cómo se llama? El La trufa Se llama la nariz Entonces ahí Vamos a ir Por la trufa Vamos a dar aquí Unos pequeños toques Nuevamente Agua Por aquí Damos unos toquecillos Por aquí También hay Nuevamente Agua Mojamos mejor antes Así no nos quedan las manchas Porque depende del tipo papel También Este papel es muy bueno Pero el tema es que a veces Queda muy marcado Ya pasa eso también Ahí Vamos a poner aquí Un poquito de agua Cerca de los ojos Ahí Tomamos un poco de gris Por aquí También Hay Por aquí Tomamos agua Nos vamos al otro lado Del ojo El otro ojo Digamos Tomamos un poco de gris Ponemos ahí Una manchita Ya Vamos a poner aquí Uno que otro De estas Juntitos Por donde entran Después los Los bigotes Aquí vamos Acá Como vamos aquí Tiene una pequeña manchita Vamos acá abajo Nuevamente Como aquí Ahí está Y tenemos Por aquí Un poco más De este color El gris Lo lograste Combinando colores Que ya están En tu paleta Sí O sea Lo hice con El color azul Y el negro Con ese color Funciona súper bien Queda un gris Como de paint Parecido Vamos a poner acá Más agüita También puedes usar Algún gris Que tenga tu paleta En el caso de Mabar Tiene un gris Muy lindo Que se llama Gris Se llama gris Plomo Gris plomo Que es muy bonito Ahí vamos Con dando Algunas pinceladas Ponte el pincel La punta El pincel Y vamos entrando Ahí A lo que había mostrado Antes Nos acercamos aquí Al zorrito Pequeño Ahí está Por aquí también Vamos a poner Un poquito de agua Ahí Y se mete acá también El gris Cerca de este zorrito Ponemos un poco de agua Ahí Este es un gris Que hicimos con gris Con agua O sea con negro Y con Y con el color Azul Ya Nos vamos ahora A la oreja Orejas Vamos a volver a humedecer Orejita Vamos a poner Un poco de gris Ahí adentro Una pequeña cantidad No pongan un gris Muy concentrado Sino que Con bastante agua Ahí Después vamos a raspar Con un poquito De rojo O sea de negro Digo Ahí Aquí Y nos vamos a la punta De la oreja Hacemos pequeñas Así Continuamos Hacia El punto No de la Orejita Y La oreja Continúa Por aquí Con este gris En un principio Nos vamos ahora Hacia la otra Oreja Ponemos Otra vez Nuestro gris Ahí Nos vamos ahora Hacia arriba La punta De la oreja Vamos bajando Por aquí Hay que tener Y por aquí Se mete nuevamente Y ahí está Nos vamos a la nariz Aquí vamos a poner Vamos a tomar el gris Lo vamos a diluir Lo ponemos a hacer Aquí mismo Ponemos agüita Ya Le ponemos más agua Así Que quede bastante diluido No sé si se ve Y con eso Vamos a pintar Aquí La parte de arriba De la nariz Vamos a poner Un poco más De oscuridad Un poquito más De gris En esta Zona aquí De la nariz Ahí Se me cae volando Y Ya Ahí está Un poquito De gris Ahí está Y ahora Entonces Vamos A ir Con el color Negro Pero vamos a secar Este gris Antes o sí Después vamos a trabajar Vamos a poner un poquito Que faltó En La zona aquí De acá Entonces vamos a mojar Con nuestro Nuestra Pincel grueso Mojamos acá Donde iríamos Como No sé Unión En donde están Entre los dos ojos Y ahí vamos a poner Unas pequeñas Líneas Con nuestro Gris Ahí Ahí está La damos Ponemos un poquito Más de agua Y ahí está Bien Ahora entonces Nos vamos con el Secado Secamos muy bien Así como vean Está que lindo Ya está lindo Muchas gracias El gris La verdad Así Secamos Ahora cuéntenme Cómo van Y vamos secando Ya Vamos a secar Me van contando Si vamos bien Si falta un poco Cualquier duda Me pregunto Importante secarla Cerca de los ojos Y donde va La boca Y la nariz Muy secos De lo que ya Vamos secando Ahí está Cuéntenme Cuéntenme Como me Ahí lo De youtube Madre Dijo Nada Mucho Proceso Esto que se ve Increíble En youtube Se ve increíble La diferencia Es Es Grande Ya 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 Sobre todo Donde está La nariz Donde está Los ojos Vamos a secar Muy muy bien Ya Ahí está Secamos muy bien Y ahora nos vamos Con el color negro Aquí vamos a tomar Un pincel Más pequeño Por ejemplo Un pincel Número 2 Ya Pincel Número 2 Y nos vamos Con el negro Aquí Negro Vamos a ir a pintar La nariz Entonces Negro Ahí Vamos a ir a pintar Vamos a pintar El contorno Ahí Con el negro Vamos a ir a pintar La nariz Se abre Y hace aquí Como una pequeña Punta Ahí está Vamos con negro Y luego Y luego baja Muy suavecito Aquí se mete Y aquí entra Y baja Por aquí Y en esta zona Y en esta zona Tiene una pequeña Que me va la boca Ya Ahí está Ahí va Ese es un como brillo Eso es que tiene Después vamos a dar el otro brillo Ya Vamos ahora A trabajar En las orejas Con el negro Aquí Nos vemos la orejita Y vamos a pintar Con el negro Vamos a ir dejando Vamos a hacer líneas Ahí Ahí va Vamos acá Si aquí por ejemplo Les queda un sector Como más oscuro O qué sé yo No se preocupen Ya Porque Les vamos a poner Un poquito de Jelly Roll Y esto va a parecer Mucho mejor Nos vamos al otro lado Ahí Vamos a poner Un poco más Ahí Ahí va Y después trabajaremos Con un poquito De blanco encima Ya Ahí Ahora Tenemos que ir A la zona De Los ojos Pero antes De trabajar Los ojos Tenemos que ir A los iris Ya Entonces Vamos a tomar Nuestro Color ocre Tomamos El color ocre Con el pincel Delgadito Pincel 2 Tomamos Nuestro color ocre Le ponemos Bastante agua Y vamos a pintar Vamos a poner Más aguita Vamos a pintar Todo el ojito Con este ocre Muy diluido Con mucha agua Ahí Y sobre este ocre Vamos a poner Un poco De ciena tostada Aquí está Un poquito El cieno Ahí Estamos dejando Pintando esto Completamente Si ando Despegando Aquí Con el Con la secada Nos vamos Al otro ojo Primero El ocre Llejamos Bien a tostada Ahí Ahí está Ya Y luego Vamos a dejar Que esto se nos seque Tenemos que secar Muy bien Antes de ir A trabajar Con el negro Y con los blancos Secamos Los ocitos Muy bien Gracias ¿Cómo estás? Qué rico verte Aquí Estamos Un día Sonríos Un día Muy Un día Como sol Así que Muy contenta Vamos a ir Secamos Muy ciquito Y nos vamos Ahora con El negro Tomamos Nuestro color Negro Pincel Pequeño Pincel Número Dos O tu Gris De pen Ambos Pueden Ser Entonces Vamos Aquí Pintando El contorno Del ojo Este es El párpado Del ojo De la mamá Zorritita O Foxy 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 Y tenemos Aquí La Pupila Que es Un poquito Alargada Vamos A dar El tono Ahí va Nos vamos Ahora Al otro Ojo Ahí Es muy Delgadito Vamos Ahora Al Sector Aquí De la De la Pupila Que es Un poco Alargada En este caso Llega Casi Hasta Abajo Ahí En este Lo vamos a Arandar Un poquito Más Ahí Ahí está Nos vamos Ahora A limpiar Porque Tenemos que Secar Esto Y Vamos a Dar el Blanco Ahí Ahí va Vamos A Trabajar Ahí Esperamos Que esto Se nos Llegué Y Hacemos La sección De blanco ¿Cómo Podemos Hacer El Brillo? Puede Ser Con Tu Jelly Roll Vamos A El Jelly Roll Y Trabajamos Acá El Brillo Otro Ojo Esperamos Que se nos Seque Un poquito Mejor Para dar Mejor El Brillo Vamos A Trabajar Con Con La Con El Famoso Llamado Guacho Agüita Guacho Tempera Blanca Vemos Aquí Vamos A ver Aquí Unos Pequeños Brillos Que Tiene Un Pequeño Brillito Aquí Otros Brillos Por Aquí Tiene Otro Y por Acá Tiene Otro Ahí Tenemos Un Brillito Aquí Ya Está Bien Vamos A Continuar Con Este Mimo Blanco Vamos A 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 Los Pelitos Con El Watch O Con El Jelly Roll Vamos A Aquí Las Pelitos Blancos Después Pueden Usar También Su Jelly Roll Ahí Aquí Ponemos Agüita Salimos También Un poquito Hacia Fuera Con El Pincel Con El Watch Vamos Vamos Más Por El Watch trabajamos un poquito más trabajamos con un poquito más de watch o con el jelly roll como les contaba ahí nos vamos aquí con el resto del cuerpo primero con el watch y después ya nos vamos a nuestro zorrezmo y los lápices de color todo el contorno de nuestra zorrita nuestra mamá zorrita ahí ahora el negro también nos falta en la zona de las orejas tenemos negro negro aquí vamos poniendo rayitas con el negro ahí está ponemos más negro aquí también entonces ahora vamos a poner nos vamos a nuestro zorrito pequeño para el zorrito pequeño vamos a trabajar el color gris ahí está vamos al zorrito pequeño y ahí ya nos vamos a las veces de colores bien vamos al la tinta gel sí este es el tinta gel el jelly roll es este por ejemplo pueden hacer así también este es el no sé porque no me quiere pintar vamos a ver si pinta el lo como dicen lo ah aquí era otra ahí está ahí por ejemplo con el jelly roll para lanzar pelitos idealmente es que esté más seco bien ahora entonces nos vamos al zorrito pequeño vamos a trabajar húmedo sobre húmedo ya vamos a mojar aquí a nuestro zorrito pequeño solo a él completo y vamos a trabajar con un poco de gris y también de ocre entonces partimos con el tono ocre vamos a trabajar con un pincel 6 con el ocre esta vez con mucha agua ya vamos con el ocre vamos a poner principalmente aquí en el contorno del ojo aquí en la en el hocico y un poquito acá esas son las zonas más digamos pintadas que tiene nuestro zorrito aquí ya luego vamos a aprovechar y vamos a tomar el color vamos a lavar digamos acá vamos a absorber aquí para que no se nos manche con el tono ocre ahí vamos a mover un poquito ya ahora nos vamos con el gris aunque esté mojado gris gris bajo la boca gris aquí carita nos vamos por aquí ahí oreja orejita parte de aquí atrás de la orejita vamos acá un poco más de agua ahí vamos con el gris aquí tomamos más gris aquí tenemos más manchitas pongan manchitas con su pincel por aquí atrás de la orejita ahí este gris llega por aquí a la nariz ahí está tomamos agua con el pincel está lavado con el pincel con el agüita ahí vamos mojando ahí vamos por ahí ahora vamos a secar para trabajar la nariz entonces secamos secamos con el pincel con el pincel suave ahí pegamos aquí nos faltó un poquito me ha dado cuenta nos falta un poquito de gris en esta zona entonces mojamos y ponemos un poco de gris ahí ahí y con el pincel volvemos a mover ahí está secamos me faltó aquí debajo detrás de la orejita falta un poquito ahí le hacemos rayitas con el gris el perito secamos secamos muy bien después vamos a hacer la nariz gracias Lucrez ¿cómo estás? vamos secando especialmente la zona de la nariz gracias de la nariz ahí está un poquito más bien entonces ahí tenemos seco muy seco muy seco y Pablo me dice puras cosas amorosas bien vamos entonces con pincel nos vamos con el gris oscuro vamos a la nariz aquí pintamos la nariz de nuestro zorrito sorrezno ahí nos vamos a la boca vamos a humedecer aquí un poquito vamos a mojar un poco más ya nos vamos al ojo con el gris ahí vamos avanzando aquí está el párpado de este sorrezno ahí que mira su mamá con mucho cariño ahí vamos a poner esa parte ahí ponemos un poquito de agua ahí está ahí vamos a poner un poco de negro ahora se me acabó un poco el negro así que cada día mejor tus trabajos te felicito gracias holo este me encantó y lo encontré tan bonito cuando lo vi que me me enamoraron de estas familias de zorritos aquí ponemos un poco más de negro vamos a poner una pizca aquí de negro y ponemos acá un poquito más de oscuridad en la orejita por aquí ponemos unas rayitas de gris unas rayitas por acá vamos a ir dando unas rayitas aquí con el gris en el pelo de la mamá aquí aquí en la orejita vamos a poner un poco más de negro esto es muy interesante como es el ojito que brilla y aquí se pasa al gris un poquito de gris vamos a poner aquí un poquito más de gris ahí 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 va ponemos unas que otras rayitas aquí ahí 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 y ahí está últimos toques de gris acá tengo unas manchas acá con el gris clarito vamos a arreglar después el ojito que me falta un poquito de oscuridad por aquí y ya después vamos con todo el tema del lápiz ahí vamos a estar muy bonito vamos a estar muy bonito tenemos un poco más gris aquí no sí porque uno para que ustedes sepan uno también va como aprendiendo con ustedes junto con ustedes yo también voy aprendiendo voy viendo voy viendo lo que ustedes hacen voy haciendo lo mío y de a poco uno va cada vez aprendiendo ahí va aquí tenemos los pelitos de sus cejas que saltan ahí las cejitas ya y tenemos después los bigotes acá de la madre los bigotines los bigotes de la madre vamos por aquí a mí me acomodo un poco hasta el otro lado así que voy a mover me encanta los bigotes de los zorros que son tan chascos son despeñados ahí va la ceja de los zorros ahí vamos ahora la vid de color ya tenemos la base para los detalles estoy con un pincel número 2 Skoda sí barroco es muy bueno muy muy buen pincel ya nos vamos ahora con la visión de colores cerramos nuestras porcelas y nos vamos con nuestra otra vez aquí la vis gris la piscina tostada negro o gris y el marrón común y corriente importante buen sacapunta sacarle punta primero después vamos con la lija ya entonces este sacapunta te lo recomiendo mil es genial espectacular se mete ahí voy a dejar ahí se mete y se gira y de verdad que es una maravilla sacapunta miren miren que maravilla la punta entonces así uno saca una punta espectacular y dura muchísimo ahí está ven miren si es una maravilla este sacapunta yo lo amo yo lo amo lo amo lo amo ahí unas puntas maravillosas ahí ahí está el Brecht Dürer esperamos sacar un poco más de punto lo que ahí sí vamos con el marroncito oscuro marrón oscuro hace el foro miren miren es fantástico te lo recomiendo muchas gracias reina si marca mi sacapunta mi sacapunta es marca Derwent miren y se los muestro se los muestro miren es genial este ahí está no sé si se ve marca Derwent ahí para que lo vean también en youtube marca Derwent es muy buen sacapunta y por lo menos en Chile se encuentra casi en todas las tiendas de arte hay otros que no se encuentran en este sacapunta casi todo es muy bien entonces ahora vamos a tomar nuestro primer color nuestro ocre ya no se puede mostrar esa camunta gracias no se ve claro porque pues aquí está este tiene manilla es muy bueno aquí está la si lo ven por ahí este es muy bueno ya partimos con el color ocre vamos a trabajar rayitas como habíamos dicho se acuerdan el movimiento hacia arriba la muñeca sube hacemos una línea pequeña y la idea es que quede con una punta final no que no se acuerdan que era la idea era que trabajáramos así ya y no así ya sino que levantamos el lápiz al final y vamos girando vamos trabajando el pelo con el movimiento que tiene en el pelo el pelaje original o sea vamos primero con nuestro tono con nuestro color ocre aquí gira el pelo va en esta posición más como enrollando el el ojo siempre vamos ahí y si nos queda muy rápido sin punta porque en general los lápices prisma color el tema que tienen es que son muy blanditos entonces la punta se va rápidamente entonces ahí trabajamos con el con la lima vamos trabajando ahí un poquito por acá también se acuerdan va rodeando el ojo aquí también aquí también vamos rodeando el ojo por aquí vamos por la oreja vamos subiendo especialmente aquí va bastante nos vamos acá al otro lado vamos haciendo aquí el movimiento que tiene el pelito aquí en la orejita da este movimiento aquí hacemos más suavecito pinta uno que otro en la zona aquí de la nariz muy poco ahí y nos vamos acá al pelito aquí vemos el pelo va a dar este movimiento pelos cortitos con nuestro ocre estamos dando un poquito de textura de pelito nos vamos acá al cuerpo hacemos lo mismo aquí ya le falta un poco de punta entonces con la lima cualquier lima lima de uñas también sirve muchas gracias cari muchas gracias clarita como estás que rico verte muchas gracias ahí entonces limamos nuestro lápiz para conseguir una punta nuevamente fina así pueden girar su papel para que estén lo más cómodas posibles y cómodos cómodas y cómodos ahí y vamos moviendo así dando la textura de pelo lo mismo por aquí podemos salirnos un poquito hacia el fondo no hay problema nos vamos ahora a la carita vamos a volver a que lápices son esos porfi acabo ya estos son lápices estos son los prima color premier son lápices de colores pueden ser lápices de colores comunes y corrientes aquí no te compliques la única diferencia de estos lápices que duran más en el tiempo ya así que puedes usar los lápices incluso los que tiene tu hija o tu hermana en su en su en su estuche de colegio o su cartuchera no hay problema usa los mismos sí la única diferencia es el tema de la la exposición de la luz los otros duran menos tiempo estos duran mucho más años esa es la gran diferencia bueno la textura algunas cosas pero pero principalmente es eso ustedes podrían usar una cosa maravillosa usando lápices de colores incluso esos que valen nada si el tema es la duración cuánto va a durar eso en en la vía útil de una o sea la exposición de la luz no dura nada esa es la única diferencia bien vamos ahora con el siena tostada zorrito pueden ser acuarelables claro que pueden ser acuarelables los acuarelables también tienen mucha resistencia a la luz así que puedes usarlos también siena tostada vamos aquí se pueden usar sin ningún problema se ven maravillosos usenlos de hecho yo voy a usar el gris es acuarelable pero no lo voy a usar acuarelado esta vez ya entonces ahí vamos haciendo textura de pelito y debajo del ojito y ahí vamos dando la textura del pelito vamos también aquí debajo por aquí también entonces vamos haciendo con el lápiz la textura del pelito nos vamos metiendo por aquí vamos dando acá la textura de el pelito que se mete al hocico vamos a subir nuevamente aquí uno cuando se cansa lo ideal es que sigas en otro lado con otro movimiento aquí vamos en ese movimiento con una curva entonces cansa más entonces vuelves a realizar el otro movimiento que cansa un poquito menos y así vas trabajando siempre levantamos el pincel el lápiz al final levantamos el lápiz al terminar la línea vamos por aquí nos vamos aquí acuérdense si ya la punta no está tan fina sacamos nuestro lima y así no tenemos que sacarle un cuerpo al lápiz que como decimos son más caros estos lápices porque son profesionales entonces así evitamos desperdiciar el pigmento todo el cuerpo del lápiz vamos ahí vamos al otro lado vamos para acá hola mi amor ¿cómo estáis? ¿estás cansado? vamos acá con el siena vamos por acá también aquí tramos aquí vamos a ver que hay más cantidad de siena por aquí también vamos a ver más me han dicho que se mueven en el youtube así que ya los invité que se se inscriban al canal ISAR de youtube ahí vamos trabajando nos vamos por aquí nuevamente se nos acabó las gracias de mar vamos aquí volvemos a afilar la punta para no perder vamos aquí las líneas se mete aquí nos vamos acá al otro lado por aquí sacamos más punta vamos aquí siempre vean el modelo es súper importante tenerlo presente siempre y se quita para ir trabajando ahí va nos vamos aquí cerca de la cabecita del otro zorrito zorrez ¿no? ¿tú sabes qué sería zorrez? se dice zorrez ¿no? zorrez el hijo del zorro ahí está ahí está ya con nuestro zorro nuestra madre vamos por aquí vamos a bajar un poquito ahí ahí está bien terminamos con nuestro siena tostada vamos ahora con el tono marrón oscuro marrón oscuro captito oscuro va a ser muy poquito vamos a trabajar sequito aquí del ojo ahí vamos aquí poquito aquí darle más profundidad vamos aquí vamos aquí vamos por aquí el otro ojo vamos por aquí bajo el otro ojo ahí nos vamos al pelito de la de la oreja ahí vamos al otro vamos a entrar un poco con el siena tostada que se me llega aquí al ojito vamos a dar una pequeña tonalidad siena tostada en el ojo y también con el marrón oscuro vamos a dar también ahí cerquita me equivoco no está marrón oscuro aquí y el marrón oscuro adentro del ojo ahí un poquito con el ocre en el ojo ahí está bien nos vamos ahora seguimos con el marrón le vamos a poner un poquito por aquí marrón oscuro acá aquí entramos un poco a la oreja aquí también y nos vamos al zorrito vamos aquí la zona de la boquita del hociquito aquí también un poquito de pelo nos vamos aquí también cerca de los ojitos ahí vamos a reponer un poquito acá de este color en el ojo daba la orejita ahí vamos a poner un poquito de oscuridad no es que otras líneas ahí aquí vamos a poner la oscuridad ahí ahora nos vamos con el gris así gris y nos vamos ahora con el color el color gris gris ya nos queda poquito falta muy poquito para terminar vamos aquí a la nariz ponemos un poco la nariz nos vamos acá al hocico movimiento circular con la punta del lápiz con la punta del lápiz vamos luego abajo de la boca un poquito circular ponemos aquí abajito pelitos con el lápiz este es un lápiz acuarelable pero no lo vamos a usar como lápiz acuarelable así que es como un lápiz común y corriente un lápiz gris vamos trabajando con el gris dándole movimiento al pelo ahí nos vamos al ojo ahora ahí al otro lado en la zona aquí de el hocico ponemos aquí otros aquí luego nos vamos acá aquí vamos por aquí bajando ahí y ya vamos cerca del hocico cerca del ojo tenemos aquí una pequeña zona y en el otro ojo aquí también esas son las las ojeras que producen cuando los niños no duermen cuando los sonrisos no duermen los sonrisos no lo mismo pasa lo mismo pasa con los niños las mamás terminamos con esas esas ojeras grises aquí nos falta por aquí un poquito más cerca de nuestro zorrito para que se note la diferencia entre él y la madre acá vamos al ojo tenemos aquí un poco más de oscuridad el ojo ahí cerca de la boca aquí en las líneas por aquí también ahí entra atrás con el gris y aquí tiene otra rayita ahí va vamos a poner un poquito de movimiento circular bien ahora negro negro estamos terminando gracias que enamorosa vamos a poner aquí en esta zona vamos a poner la parte de la nariz aquí vamos a oscurecer más porque ahí va la zona donde están los los orificios las sales ahí se oscurece un poquito más nos vamos ahora al ojo vamos aquí acá nos vamos a poner aquí nos vamos a la boca del ocio ese 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 vamos a al lado y a su orejita su nariz un poquito de negro suavecito vamos a la zona aquí del negro las orejas de nuestra mamá vamos aquí un poquito más de oscuridad vamos pasando hacia afuera con el negro ya que son pelitos con el lápiz y vamos acá con el lápiz y nos faltan vamos a alargar estos bigotes vamos a hacer estos bigotes que los encontré lo más lindos que hay los del o lindas no sabemos el lindos no sé si alguna persona que sepa de fauna de los zorros nos podría mejor decir si es zorrita la hija o es zorrezna o zorrezno ahí vamos a poner aquí unas líneas y ya estamos casi casi listos acá tenemos un poco más de negro vamos a arreglar aquí el ojito vamos a poner un poco más de bien atostada en el ojo un movimiento circular para que quede muy bonito y el último detalle les gusta que bueno gracias ahí vamos ahora detalle blanco vamos a hacer aquí algunas líneas que salganse afuera el que es espectacular de estos blancos es el prisma color bien lo tengo por aquí pero está tan chiquitito que ya no lo encuentro está metido por aquí pero es tan pequeño ya está enano ya no queda el pobre es el mejor para mi gusto para usar blanco ahí parece que está tan negro que está con la más mínima presión y el blanco vamos a usar este blanco que es el caranacha también está bueno entonces ahí vamos marcando los pelitos blancos que se meten hacia el fondo ahí esta marca me gusta mucho pero la uso porque la uso solo para cosas que me gusta ahí está nuestro zorrito nos vamos a terminar el último detalle que es la oscuridad de aquí de la nariz un poquito más aquí en la boca el hocico nuestro zorrito chiquitito un poco de negro entramos ahí ahí está y nos queda el ojo un poquito de oscuridad para darle más profundidad ahí ahí está y nos vamos aquí en la nariz por último un poquito acá y vamos a poner aquí estos pollitos de los bigotes y ahí está vamos a poner un poco de gris porque esto no es tan negro es más grisáceo el ojo de este zorrito y bien hemos terminado le vamos a dar un toquecillo nada más de blanco vamos a usar otro creo que pasa con 08 vamos a probar aquí el ojo ahí está yo creo que va a poner un poquito más B B B ahí está y arreglamos un poco el negro que lo pase a llevar y bueno hemos terminado muchas gracias ven lo pasamos ahí un poquito ahora vamos a quitar el masking tape que es lo último ahí para que veamos el resultado porque sin masking tape se ve tanto mejor miren ahí va quitamos el masking tape bueno todo esto gracias a las acuarelas Mavart a los lápices de de usamos los prismacolor los carandax los ¿cuál es más? los policromos los derwent así que usamos de todo un poco y ahí está nuestro zorrito ahí está bueno recordarles muchas gracias Paula una gracias por compartir tu talento con nosotros mil gracias un gusto pues bueno gracias Marlene contarles ay me asustaba aquí contarles que en la semana vamos en la próxima semana partimos con nuestros talleres nuestros cursos de larga duración donde vamos a tener uno de aves uno de ¿te gustó? gracias Payito de aves de retrato de 13 edades niño joven adulto mayor vamos a tener también el de buquet de flores que está maravilloso donde vamos a trabajar un buquet lindo lindo con muchas flores ese es el más largo de todos los cursos porque vamos a trabajar muchísimo sin parar ha sido hacer un curso muy bonito una sola ilustración y bueno también contarles de la ida a Córdoba para todas las personas de Argentina vamos a estar allá en la última semana de julio ya que es desde el 24 el 28 si no me equivoco también vamos a estar en también voy a estar haciendo clases en el curso de Let's Plan en el Parque Araucano así que también voy a estar ahí el 24 25 de junio donde voy a hacer una maratón y además voy a tener mis cosas también para vender y todo para que me puedan ir a ver más que nada ir a conversar y que más eso y bueno importante inscríbanse al canal de Youtube donde van a poder ver esta misma clase en HD ya donde en Córdoba voy a estar en Carlos Paz en Carlos Paz en el taller de Frida Telier Frida ahí voy a estar la última semana así que si tienen cualquier duda me pueden escribir a mí o le pueden escribir a Cintia ya así que en ese Cintia no es necesario de hecho esa es la idea vamos a tener un curso de iniciación así que ahí vamos a enseñar todo tal como lo hacemos en las clases pero mucho más personalizado esa es la gracia ¿cuál es mi canal? es el canal Izarte ahí lo pueden encontrar en Youtube Izarte aparece y deja grabar la clase siempre la dejo grabada aquí en Instagram y también en Youtube ya así que los invito a suscribirse al canal Izarte y darle a la campanita como dice mi hija para que cuando haya alguna clase o algo ahí tengan la primicia ¿ya? bueno darle las gracias nuevamente cualquier duda que tengan de mis cursos van a estar muy bonitos me pueden escribir también están hay facilidades de pago así que cualquier cosa me escriben si por ejemplo están con temas económicos en esta época se puede hacer ahí algún algún tema para que se pueda pagar en más cuotas ¿ya? o más pagos así que eso darles un gran abrazo acuérdense de etiquetarme arroba Izarte 2020 real para que puedan podamos compartir sus zorritos su familia zorrito ¿ya? un abrazo que estén muy bien un abrazo Nora un abrazo Mónica un abrazo Claudia un saludo a el Artede a Missis y a todas ya que tengan un gran una gran semana que tengan partan bien con mucha energía y les deseo un excelente una excelente buena noche domingo y una excelente semana que estén súper bien un besito cuídense mucho chau chau